¿Cómo estás, nena? Cuénteme, cuénteme, cuénteme su experiencia, ¿qué pasó? Este, el, 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 yo, así tú cuando puedo, la inglesa cristiana. Comencé a sentir la inglesa cristiana después que la niña se me ha visto muy mala, la niña cayó en diálisis, ¿ves? Ahora, 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 ahora voy a llevar a por ella, ¿ok? Ok, siga, dígame. Bueno, entonces, porque su papá de ella es, es santero, es, pertenece a la religión de la santería. Oh, sí. Ajá, entonces, hermano, escuche, este, fíjense que los niños con síndrome de edad, ellos muy poco, este, nacen con este tipo de, 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 en verdad, es raro. Claro, creo que ella es la única niña aquí en Venezuela que nace con, con la deficiencia renal, ¿ves? Porque ellos más que todo tienen problemas cardíacos o problemas visuales, ¿ves? No, 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 como me dijo la doctora, no con la deficiencia renal. Ahí yo comprendí que esto no era ninguna enfermedad que ella había nacido, esa enfermedad, esa enfermedad es una enfermedad puesta, demoníaca. ¿Ves? Ahí comprendí. De ahí yo comencé a buscar a Dios, comencé a buscar a Dios, comencé a buscar a Dios. Como yo veía, muy poco puedo sacarla, porque ahorita aquí está una epidemia, ¿ves? Entonces, oro, oro por medio de los videos cristianos aquí en la casa, ¿ves? Y la pongo en oración, cada vez que la estoy dializando, en alabanza, y todas esas cuestiones. Tengo una hermana que me adora, y ella el sábado me llamó y me dijo, hermana, tuve un sueño con la niña. Vi que la niña estaba, la niña estaba arriba de un muro, y ella estaba derrumbando ese muro. Mi hermana, su hija está declarada sana. Sana en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Ella me contó ese sueño que tuvo con la niña. Entonces, ayer, yo comencé otra vez a orar con los videos, y lo conseguí usted. Bueno, yo dije, no, voy a orar en silencio esta noche, tarde, que tengo que todo se siente el silencio, para estar yo más cerca de Dios. Y eran las 2 de la mañana cuando puse el video suyo, ¿ves? La niña muy poco tose, ella no tose, ella no es niña de toser, ni de nada de eso. Entonces, cuando se dio el primer paso, ¿verdad? Usted sabe cuál es, después el segundo paso, que es el paso de la renuncia, ¿verdad? Y después tercer paso, que es el paso de la liberación. Hermano, le cuento que la niña estaba en la cama, y la niña empezó a toser de una manera, mire, bastante abrupta. Abrunta, y de una manera que me quedé sorprendida. En ese momento yo abrí los ojos, claro, tenía que auxiliar a la niña, porque la niña se me podía caer de la cama, y estaba en plena diálisis, ¿ves? Claro, claro. Pero lo volví a hacer de nuevo, y cuando lo volví a hacer de nuevo, o sea, sentí aquello, el cuerpo estaba, eso me picaba todo el cuerpo, eso fue horrible, horrible, horrible. ¿Ves? Eso fue anoche, ¿ves? A las 2 de la mañana. ¡Wow! Por Dios, por Dios, por Dios, I don't care. Después, como, cuando lo traté de contactar, lo voy a subir y abrir el Skype, ¿ves? Sí. Porque, ¿ves? Esto es, por lo menos lo que hay en la zona de lectura. Ok, tranquila, vamos a morar por ahí enseguida, ¿ok? No, hermana, yo le digo a Dios, y la verdad que, ya como usted, ya me han visto varias personas acerca de los videos, cuando, lo que subido lo hice yo hace como, tres años en ese video, ¿verdad? Pero, están siendo de bendición para la gente. Incluso, incluso, voy a hacer otro video parecido así, porque dice que la gente se está bendiciendo mucho, mucho. Yo le digo, sí, 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 es verdad, yo lo he vivido. Bueno, ahora bien, su padre es santero, ¿no? El papá le dice, sí, está metido en esa cuestión de la santería, y todas esas cuestiones, y es un hombre, sí, no es un hombre de Dios. No, 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 si está ese santero no le digo. No, 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 no es un hombre de Dios. O sea, es mejor que tenerlo a lejos que cerca. Sí. Sí, malos sentimientos, todo. Bueno, demora por su hijo, por todo usted enseguida, ¿ok? Anda. ¿Está bien? Sí. ¿Usted con quién está ahí? Con mi hijo. ¿Ok, él es cristiano? No, no, mi hijo no. Ok. Entonces, incluso la consejo que usted busque una iglesia cristiana, ¿qué hermana? Sí. Sí, sí, solo así, solo así no funciona el asunto, es mejor o qué, la compañía siempre, ¿qué más? Venga, el oro que usted enseguida, que está recibida a toda la sanidad, ahí, me gusta que tuviera todo, bueno. Bien, eh, cierro, so, por favor. Ok, le hago el nombre de Jesús, todos los demonios que están afectando a estas familias. Y también la niña. Demonios, esta mujer se ha reconciliado con Jesucristo. Y tú sabes lo que significa eso. Está montando el camino de mi señor Jesús Nazaret. si está en cierta la niña también le pertenece a Jesucristo la niña no ha pecado estuvo por los pecados de los antepasados el padre ofendió mucho al señor el padre ha ofendido mucho al señor, el señor es santo ok demonio, usted sabe lo que significa ser de Jesucristo esta mujer es la culpable por los pecados que cometió ella malos antepasados y toda la pobreía el papá y toda la cosa, el esposo pero ya Jesús pagó por ella así que todos ustedes demonios en el nombre de Jesucristo arreglen todo el daño van a arreglar todo el daño que le está haciendo a esa niña y a la madre en el nombre de Jesucristo pongan todo en su lugar pongan todo en su lugar inmediatamente no dejen nada dañado en ella en ninguna de las dos especialmente la niña no dejen nada dañado pongan todo en su lugar en el nombre de Jesús ustedes dañaron ustedes desordenaron ustedes arreglan es una orden en el nombre de Jesucristo Jesús pagó por los pecados de ellos y ellos no son culpables así que pongan todo en su lugar todo arreglen toda la cosa a la niña todo arreglen sus pulmones arreglen todo su estómago en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y también a la madre también a la madre yo en el nombre de Jesucristo cancelo todas las brujerías todos los conjuros todos los rezos que le han hecho a esta familia en el nombre de Jesucristo y todas esas dedicaciones que le han hecho a esta familia porque el esposo ha hecho cosas de brujería pactos todo eso en el nombre de Jesús todos los anulos los cancelos todos quedan cancelados así que de monos arreglen todas las cosas están en el nombre de Jesús netamente cuidan de la niña esta niña no va a sufrir más diálisis nada de ese cuento porque Jesús también la sanó a ella también pagó el precio por ella arreglen todas las cosas todo todo incluido el síndrome del Dao lo que sea lo ponen todo en su lugar en el nombre de Jesús también a la señora a la madre todos los reinos a trabajar en arreglar esas cosas en el nombre de Jesús todos los demonios alto rango y todo incluido brujería todo y pactos satánicos todo pongan todo en su lugar en el nombre de Jesús todo en su lugar todo en su lugar todo en su lugar todo en ambos tanto en la madre como en la niña en el nombre de Jesucristo no queda nada añado no dejen nada añado nada añado Jesús pagó el pep pagó por esta familia Jesucristo en sus llagas fuimos sanados usted no puede añado a esta persona la gente no está bajo maldición ya son de Cristo y Cristo se puso en lugar de ella ok demonios ahora si recojan todo y se van de ella de la niña y de la madre en el nombre de Jesús fuera de ahí todos fuera fuera no se queda ningún demonio ahí ni en la niña ni en la madre en el nombre de Jesucristo desocupenla a ambos desocupen la cabeza a ambos desocupen la mente a ambos a ambos desocupen en la parte del corazón desocupen el estómago en el nombre de Jesús la espalda a ambos en el nombre de Jesucristo su parte es íntima fuera de la niña y de la madre inmediatamente en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de ahí para siempre demonios también se entrovedados demonios se entrovedados también te vas de ahí en el nombre de Jesús demonios se entrovedados también te vas de la niña ellos eran culpables tenían que hacer la maldición claro para eso Jesús vino y se puso en lugar de ellos esta actitud ya no es culpable yo no soy culpable Jesús pagó por ellos esta niña debe quedar sana tanto la niña como la madre en el nombre de Jesús sanos 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 salen todos de ella inmediatamente en el nombre de Jesús todos no se queda nada en ellos nada nada se queda en ellos ni pactos de brujería ni pactos de muñeco nada en absoluto porque Jesús hizo un pacto de sangre de la cruz del calvario ese pacto de Jesucristo fue deseado con su sangre y es de bendición es eterno y para siempre todo poderoso el pacto de sangre de Jesús no es todo pacto que hayan hecho contra niñas o estas mujeres así que el pacto se acabó fuera de ahí también el nombre de Jesús fuera de todos fuera de todos fuera de ambos para siempre para siempre ya en su cuerpo para siempre el nombre de Jesús para siempre para siempre ok hermana como esta hermana van a estar bien ¿sabes? ¿cómo está usted? yo me siento con el cuerpo completamente decaído ¿se durmió? ya está bien ¿y usted? ¿usted cómo se encuentra ahora usted? con el cuerpo completamente decaído explíquese bueno el cuerpo completamente decaído sin ganas sin ganas ¿está como liviano? sí liviano sí ok ambos fueron libres ¿qué hermana? ambos fueron libres jesucristo hermana jesucristo es la clave ambos los anoyanas déjeme acostarle ya vengo ya no me vaya a cerrar no me vaya a cerrar que ya le digo usted también ahora lo voy a las 2 de la tarde esos perros comenzaron a huyar feo 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 y por aquí ¿de cuándo acá? ¿quién nunca se ha escuchado pues ya a las 2 de la tarde? ¿ves? ¿es espiritual? ¿es espiritual? sí todas esas cuestiones son espirituales bien gracias yo uso otra tecnología para que sea un libro ok ajá bien ¿sú iba a estar bien? ¿cómo diente ahora? ¿cómo está usted? me siento bien me siento me siento bien ella tiene cita esta semana que viene el 21 tiene cita ¿cómo es la diferencia? en el médico ¿cómo es la diferencia? y voy con toda la fe voy con toda la fe propuesta en Dios en el Señor Jesucristo que no va a haber más diálisis ¿ves? amén incluso también si tú me has dado te vas a acabar no me has dado otra cosa y todo eso demonio ¿sí? no, sí yo eso yo lo veía demoniar como las cuestiones de la brujería de la salantería y esas cuestiones ¿ves? ¿qué dice usted? ¿vuelvo otra vez a la noche cuando la diálisis otra vez ¿vuelvo a orar lo mismo o qué? oye, manténgase que una oración tengo oración ¿verdad? claro, sí, claro y le da la palabra de Dios ¿ok? sí y ya sabes que una iglesia se congrega esa iglesia cristiana sana doctrina sana doctrina ok dediquen verdad el evangelio ajá sí, este yo me congrego aquí en una iglesia aquí pero lo que pasa es que como aquí ahorita hay una una epidemia ¿epidemia? está una que llaman la chiquinguya sí, sí y entonces ella como es tan delicadita así todo el mundo la tiene todo el mundo la tiene ¿ves? entonces me evito de sacarla mucho ahorita ¿eh? está bien esa epidemia está muy regada aquí sí entonces no pero ya yo comienzo otra vez a regarme ya ¿eh? acá ok tú eres eres tú ¿no? bien demonio tú fuiste enviado por brujería brujería más claro pero ¿tú te enviado por tu brujería esta familia? bien ¿tú eres el culpable que tiene esta niña a la niña a la vida con problemas de salud de una edad y con diálisis y esas cosas eres tú ¿no? ok bien tienes tú ahora bien tú saques esta mujer presencia con el corazón de Jesucristo eso es la gran diferencia cuando tiene el nombre de Jesús que la que saque todos los demonios arreglan la enfermedad que tiene la hija la niña que lo pongan en su lugar ¿ok? el nombre de Jesucristo ¿ok? ¿está claro? con todo su lugar lo que ha dañado lo pone en su lugar lo que ha dañado lo que ha dañado lo que ha dañado lo sabe esa cosa ¿está claro? el nombre de Jesucristo ¿está claro? ¿está claro? con todo su lugar si tú puedes revertir el síndrome de Down si tú puedes también lo pones en su lugar el nombre de Jesús y lo que ha dañado todas esas cosas lo pone en su lugar para todo tiene que subir para la frente de su vida frente el nombre de jesús y la frente está claro porque está la vida a través de las cosas cuando acabe y me avisa enseguida en nombre de jesús tanto a la hija también como a ella lo que está dañado pon en su lugar número de jesús rápido ya la acabates ya acabas te relato las cosas no toda falta si si ok acaba todo rápido esto es un de jesurrito esta gente es un cristiano ya se ha reconciliado con el padre ya eso lo perdonó a ellos no 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 niña, y otro en su lugar, y otro en su lugar, más claro, lo puede sustentar, después de jugar, que es la verdad, ok, bien, ok, bueno, tú te quedas de último, hermano, pero todo tu reino, todo tu reino, en el nombre de Jesús, se van de ella, y de la niña, familia, fuera de ahí, el nombre de Jesús, salen y no vuelan a entrar más a esta familia, en el nombre de Jesús, por ahí, se llevan todo enseguida, se llevan todo ahí, no dejen nada dañado, en el nombre de Jesús, ok, bueno, entonces fueron ya, todos se fueron ya, di, soy de Jesucristo, repita, soy de Jesucristo, soy de Jesucristo, la sangre de Jesús me compró, la sangre de Jesús me compró, ok, mamá, ¿cómo está, hermana?, me siento bien, ok, ¿qué pasa?, ¿qué sientes?, como una presión en el cuerpo, ok, mamá, ser los ojos, ser los ojos, ok, de monobrujería, el nombre de Jesús, responda, monobrujería, tu turno de monobrujería, ok, recuérdese todo tu vida de ahí, ok, ¿está claro tu brujería?, ¿está claro?, ¿está claro?, ¿está claro?, ¿está claro?, ¿está claro?, ok, para de ella, para siempre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no te vuelvas a entrar a esta familia, ni a ella, ni a la mujer, ni a la persona, ni a la niña, se quedan libres ahora, en el nombre de Jesús, libre, el nombre de Jesús, huy, fuera de ahí, hueván, fuera, huy, fuera, huy, fuera, huy, fuera, huy, sí, la verdad sí soy de Jesucristo soy de Jesucristo la sangre de Jesús me compró la sangre de Jesús me compró ok, ¿cómo está hermana? ¿qué sientes? me siento mal ok como en el aire ¿cómo? como que estuviera sentada como en el aire ok bien, diga, Señor Jesucristo Señor Jesucristo yo perdono a todas las personas yo perdono a todas las personas que me hayan hecho daño de alguna u otra forma que me hayan hecho daño de alguna u otra forma hermano, ¿y tú tienes alguien que perdonarte? sí ¿a quién? a mi mamá ok, hágalo, por favor yo perdono a mi mamá a mi mamá por todas las cosas que me hayan hecho a la de todas mis hijos también a la de las tías también y a todas las personas que me han hecho daño ¿y yo le he hecho daño de lo que le he hecho? ¿y ahora, Señor Jesucristo? ¿no? Señor Jesucristo Señor Jesucristo ¿no? Señor Jesucristo ahora te pido que le perdones todos mis pecados perdón de todos mis pecados gracias jesús perdóname yo no sé nada de su vida cerrosos o que demonios como ustedes saben demonios o ustedes saben esta mujer por el pecado porque esta mujer es pecado todos somos pecadores porque hay muchas faltas que han fundido al señor esta mujer no es la excepción o hizo muchas cosas en su pasado pero ustedes saben que se la paga el pecado el sufrimiento y ya esta mujer es de Jesucristo y Jesús se puso en el lugar de ella para pensar en el bien Jesús pagó su muerte con su cuerpo pagó todo el pecado de esta mujer Jesús sufrió fue humillado fue traspasado y murió en la cruz del calvario pagó pagó totalmente así que estamos ya no culpable estamos quedando libres ya porque Jesús pagó por ella así que todos ustedes recojan toda esta hija de Dios y de la familia de la niña de la enferma y se marchan para siempre en el nombre de Jesucristo ya no hay una condenación para lo que son de Cristo Jesús estamos una nueva criatura desocupanla el nombre de Jesús desocupanla totalmente fuera de ahí de ella y de la niña que tiene la idea lícita todo quedan sanas en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera 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 demonio ¿quién eres tu demonio? ¿por qué estás ahí demonio? el nombre de Jesús responde ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? el nombre de Jesús responde ¿quién eres tú? ¿quién eres tú demonio? ¿quién eres tú? ¿por qué estás ahí en esta mujer? ¿están en pecado de cometido? ¿pecado de cometido? ¿no? ¿no? ¿por los antepasados? ¿por los antepasados? ¿son maldiciones generacionales? ¿ok? ¿ok? ¿ya entiendo? ¿son maldiciones negativas de la tercera y cuarta generación? ¿están fuera de esa maldición? ¿correcto? ¿pecaron? ¿pecaron los padres? ¿de paso a pecaron? ¿correcto? ¿no? bien demonio escucha bien demonio en nombre de Jesús Cristo tú sabes que esta morilla es de Cristo ¿eh? tú sabes que de Cristo ¿no? tú sabes que Jesús Nazaret también llevó todas las maldiciones en el Espíritu del Calvario Él se hizo maldición Él se hizo maldición en la cruz tú sabes eso Jesús se hizo maldición para que esta morilla se maldició y ya no la llevara esa maldición esta morilla se acabó esta morilla no es culpable porque ya Jesús pago se puso en lugar de ella ¿sabes eso? tú sabes la palabra de Dios ¿está claro? tú sabes eso así que en nombre de Jesús arregla todas las cosas que tú has hecho a mí le has hecho daños enfermedad incluso la niña en el nombre de Jesús arregla todas las cosas todo en su lugar ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ok pon todo en su lugar en el nombre de Jesús arregla todas las cosas todo todo de ella y de la niña en el nombre de Jesús todo en su lugar la espalda cualquier enfermedad que tenga que incluso ni se acuerde lo pon todo en su lugar en el nombre de Jesús mi Señor todo todo ok ahora sí vayanse 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 para siempre de ella y de la niña familia esa validez no se rompió ya se ha ganado eso no te puedes quedar en ella fuera libre en el nombre de Jesús libre fuera totalmente fuera fuera totalmente el nombre de Jesús toda la brujería que también la hayan hecho con comida bebidas toda la brujería que ya le hicieron con bebida y bebida todas el nombre de Jesús las canceló totalmente los conjuros que hicieron ahí todo lo anulo todo anulo la brujería se acabó se van de ella y de la niña en nombre de Jesús para siempre para siempre no dejen nada bañado y se van seguida el trajo se acabó ahí el trajo se acabó en esta familia pues ni quedan libres en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera fuera todos los pastos que hay en el trajo hecho el pozo dedicación esta mujer fue dedicada a las hijas fue dedicación al cristiano satánico entonces en nombre de Jesús todas las anulo en nombre de Jesús todas las anulo todas las anulo destruido todos los muñecos fotos que hay en trabajo de muñecos que hay en brujería que se creen hecho en familia de Dios todas las agujas alfileres en el cemeterio esto lo anulo todo lo destruyo en el nombre de Jesús se acabó brujería pacto se acabó fuera de ahí fuera para siempre para siempre en el nombre de Jesucristo fuera para siempre para siempre fuera de ahí no se quedan y no solo ahí aunque se quieran quedar no se pueden quedar esto depende de usted si quieren o no quieren depende de lo que diga la palabra de Dios Jesús pagó por su familia en la cruz del calvario ya quedan libres ahora fuera ahí fuera fuera el nombre de Jesús fuera 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 de su estómago sacan todo el estómago todo todo y de la niña la que sufre de diálisis que ya te deja sana fuera de ahí de su punto es íntima fuera 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 tormento fuera sufrimiento fuera destrucción fuera ruina tanto ruina espiritual como ruina económica fuera de ahí miedo fuera de tu reino fuera de ahí para siempre en nombre de Jesús miedo fuera totalmente fuera 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 el nombre de Jesús fuera de ahí totalmente nada se queda ahí no se puede carnal escondido ahí no tiene un derecho legal no tiene ningún permiso legal no tiene ningún derecho legal no tiene nada libre suerte en la espalda en el nombre de Jesús suerte en la espalda suerte en la espalda de ahí fuera de ahí fuera su cuello suéltelo suéltelo en el cuello el nombre de Jesús siempre fuera de ahí fuera el nombre de Jesús rompo destruyó todas las ataduras que estamos le dan puerto en el cuerpo lazos con los muñecos todos los destruyen el nombre de Jesús esta familia queda totalmente libre el nombre de Jesús libre y sana fuera de ahí y también del cuarto no se queda nada en el cuarto el nombre de Jesús recojan todo en parking para dentro el abismo en el nombre de Jesús repite soy de Jesucristo hermana de la raza de Jesucristo hermana así es el que va a liberar el que va a liberar eso me dio igual que como anoche anoche me dan gran ganas de como vomitar y vomitar y vomitar gracias 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 ¿cuál fue su experiencia hermana ahora? perdón ¿cuál fue su experiencia ahora? ahora ahora era como que quería como botar todo pero todo como que cuando se te revuelve todo en el cuerpo el peso aquí el peso horrible aquí así el líneo aquí el estómago se le quitó me quedaron como una enancia ya a veces no puedo ni dormir pero ahora sí voy a dormir claro ahora bien ahora acuérdese su pecado voy a renunciando ok como yo lo enseño en los videos tengo más curso bueno que te aprendas ok mantengas alejado de ese hombre que practica mujer y esas cosas si no ya no no viene para acá para la casa ya gracias a Dios gracias a la señora de su cruz y gracias hermano nombre de Jesús gracias muchos de ustedes estamos para ayudar hermanas somos de prisma él es mi señor el último el que incluso nos pone esto para que usted se libre ahora el que se la acaba liberada por amor es unicidico hermana su gracia de acuerdo porque todo va a ir bien todo va a estar bien yo le voy diciendo yo le voy diciendo a todos voy a seguir en oración porque esto ha sido demasiado fuerte esto ha sido demasiado fuerte yo creo que no sé ni cómo ando caminando mi otro hijo se fue de la casa ya mi hijo porque la niña necesita una atención grande claro y entonces él se fue y no ha vuelto más nunca para la casa no me ha pisado más la casa pero tampoco puedo andar atrás de él porque si ando atrás de él descuido a la niña si hermana usted puso en el alcance si si no me necesito descanso en su vida pues a cambiar de palabra ayer al nació con el después del y se me puso preso en la vida que la hora sí fíjense que anoche hasta el vio del cuarto de mi hijo que está aquí se le quemó anoche hasta el filtro del agua se dañó tremendo si anoche ahora acaba de hablar conmigo en mi página tengo más cursos de liberación vean todo eso que está ahí todas esas informaciones clave ok porque estamos que usted ahora aprenda a hacer guerra espiritual guerra espiritual en el nombre de jesucristo 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 ya los la en contacto siempre se sí si Claro, claro, claro. Yo paro siempre aquí. Yo trajo 24 horas al día. Me puede marcar a cualquier hora, cualquier día. Siempre estoy conectado. Siempre yo. Ok. Y si su video va a colocarlo en internet para que lo sepa. Ok. Ahora usted va a ver qué pasó. Ok. Ok. Bendiciones.